undumbus USA 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 joder no we'elle por esos no nos por equipos rey yo remataria pero yo si que es el valen el cholo jajaja callmate tu ¿Y por qué me dijiste, voy, voy, déjame mi gol? Ahora resulta. Es tuya, es tuya, eso, a ver, vamos a ver, no le pegué todo, ya ves. Nada. Gracias. 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 esto va a ver me tuve 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 tu ah viste trabajo en equipo no iba a llegar jamás ni a patadas ya nos pusimos pilas ay que bonita ay no se la dejé de frente es neta no no vas se la quitó no 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 se la quitó ¡Suscríbete!